Si pudieras ver como estoy Hecho mierda sin ti Escondiendo el dolor Me deprime cada canción Esas que hablan de amor Como el que yo perdí De lunes a jueves se dice inojar Pero llega el weekend y me pongo mal Trato de ignorarlo y me voy a rumiar Con un par de amigas para impresionar Pero cada vez que siento el celular Pienso que eres tú que vuelves a llamar Y me pega duro tanta soledad Después de unos tragos sale la verdad Estoy borracho otra vez Intentando entender ¿Cómo es que tú puedes olvidarme? Mientras yo quisiera devorarte Estoy tomando otra vez Después que lo dejé Y esta noche en verte olvidarte Yo sigo extrañándote No sé por qué Yo por perro me lo busqué Yo por perro me lo busqué No sé por qué Yo por perro me lo busqué Por eso te hace a esconder Llevo cinco copas de mujer Pensando en usted Te prometo ya pague lo que fallé Cuando suelte ese abogado tú me llamas Aunque te recuerde todos los besos que te daba, baby Dime dónde estás, no te consigo Cuando borracho es loco, quiero estar contigo Hoy no somos nada, ni amigos, ni enemigos Pero cuando tomo pienso en darte castigo, yeah Solo llama Cuando tú me pienses en tu cama No te creas lo que dicen de mi fama Tal con otro, pero sé que tú me amas, me amas Yo solo llama Cuando tú me pienses en tu cama No te creas lo que dicen de mi fama Tal con otro, pero sé que tú me amas El lunes a ver, seré singular Pero llega el weekend y me pongo mal Trato de ignorarlo y me voy a rumiar Con un par de amigas para impresionar Pero cada vez que siento el celular Senso que eres tú que vuelves a llamar Y me pega duro esta soledad Después de unos tragos sale la verdad Estoy borracho otra vez Intentando entender Cómo es que tú puedes olvidarme Mientras yo quisiera devorarte Me estoy tomando otra vez Después que lo dejé Y esta noche en vez de olvidarte Yo sigo extrañándote No sé por qué Yo por perro me lo busqué Yo por perro me lo busqué No sé por qué Y por eso tú estás conmigo Yo por perro me lo busqué Yo por perro me lo busqué Y por eso tú estás conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!